txv x3 xd 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 Hey, que pedo mi gente, como estamos el día de hoy, pues el día de hoy estamos aquí una vez más en el canal, comprennos El día de hoy vamos a jugar, pues este juego, verdad, pero antes de explicar, bueno antes de meternos más en la partida pues vamos a escoger un punto que sea más o menos bueno para lootear y dos, les traigo unas noticias rápidas, mini noticias, bueno, fue una mini actualización que metieron al juego que ni siquiera tú, ni yo, ni tu vecino, ni nadie se dio cuenta que lo habían metido, ya que fue una virtualización que no necesitaba descargar, se lo metían directamente al juego verdad, y pues en ella tenía tres cosas que supuestamente ellos hicieron, que solamente una de ellas es verdad, que es jugar modo escuadrón con tu, con gente con solamente uno, dos o tres gentes, que es lo, como antes tienes que buscar matchmaking para que se unieran, sean cuatro si se podían unir pues ahora puedes jugar con dos, en modo escuadrón, o tres, o tú puedes jugar en modo escuadrón solo ya no necesitan más de más gente men, por si no tienen mis amigos, verdad otra cosa, que fue mentira, que supuestamente ellos dijeron que habían arreglado uy, déjame entrar men que fue, que supuestamente ellos no iban a ver tantos crasheos verdad, y el lag ay, verdad, como entra aquí verdad supuestamente ellos no iban a ver tantos de eso que creen, que creen, yo después de abrir mi juego, juego mi primera partida, porque esta no es mi primera partida que intento jugar, verdad porque hoy no es mi idea para grabar, así que así como salga esta partida, pero si la vamos a ver ya te explico toda mi información, lo importante es la información, porque no quise hacer un vídeo nada más a la un mini vídeo de que dos minutos aplicando todo esto, por eso lo traigo, así supuestamente ellos habían arreglado el lag y los crasheos de las partidas verdad, supuestamente ellos en mi primera partida, que yo intenté grabar, estaba yo chingón explicando toda esta cosa no digo, no, pues si se siente la diferencia y así, no pues mi mala suerte fue que, cuando caí y entré en la casa para buscar armas que cree que pasó, pues me crasheo, aparte de que me crasheo pues tuve la mala suerte en encontrar armas y pues terminé muriendo así que, pues como no encontré interesante esta partida pues me vine a traer me vine a grabar otra, bueno no, no es, esta es como la sexta que vengo a grabar y pues no tengo estas cosas, necesito llevarme cosas importantes ¿verdad? y nos llevamos estas es una mochila, o sea, no he encontrado mochilas ya es un chingo de tiempo, no sé por qué no sé por qué pero aquí no hay nada no, tampoco aquí tampoco hay nada seguimos buscando, seguimos buscando mains we're still looking for weapons weapons and shit yo en mi casco wey, pero dame una arma, ¿no? no sean más malos si dejo el vendaje ¿me puedo llevar esto? si que pendejo tiré, a ver dame esto y dame esto o sea, tiro las balas, las únicas balas con las que puedo defenderme las tiro wey, pero no hay nada ¿qué está pasando aquí? que mala suerte tengo, men creo que así le voy a llevar el video mi pura mala suerte en clear un ounce que no quiero, ya quiero armas para defenderme, compa ¿no entiendes? ¿acaso no comprendes? estúpida vamos a buscar o sea, yo quise traerles un video así reaccionando diciendo, no, pues creo que el juego así va por un buen camino y que y que su piche madre y así pero no ayuda o sea, las balas que dejé ahí arriba son las balas que ocupo aquí o sea ¿qué me estás contando, men? ni pedo pues, la dejamos mira, por fin, mochila pierda quiero esta y ya nada más esta silla acá también hemos cambiado cargador automático normal, automático, automático yo no quiero hacer de la ballesta pa, pa el loot del día y esto y esto y esto también todo, 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 todo recargamos algo que pueda ayudar con esta arma no, vámonos de aquí normal automática ráfaga normal ráfaga ok, vamos bien ahora sí me está gustando, men ahora sí ya puedo defenderme estamos en punto de puntos y vamos a intentar levantar para acá yo pongo los puntos para tener un punto de referencia de dónde ir entro por acá ok está bien sigamos avanzando aquí no hay nada aquí está la máscara ¿estas balas son de la pistola? a ver si cojo esta y recargo no, no son de la pistola ¿qué son? ocho pedazos o estoy yo que estoy loco ya corralé qué raro que aquí no haga cosas ni pedo nivel 1 me llevo esto nivel 1 también no me importa no me interesa nivel 1 tal vez sí, nivel 1 no one cares y qué tampoco hay nada nos lo dejamos por acá el punto ya se me está haciendo empezar a ser más pequeño no me importa nada de esto entramos por acá córrele me voy a tentar por la ventana creo que aquí ya entro si aquí adentro me voy a sartén dicen que el sartén es mejor así que no sé para qué pero me lo llevo yo me lo llevo cargamos poco a poco poco a poco se subió se subió otra vez muérete perro ahí nomás quedó hasta el paso estaba disparando alguien más pero no sé quién estaba esperando así que vamos a cubrirnos no puedo ponerme ninguno se me acaban las balas voy a investigar el cuerpo yo digo que sí sí, 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 sí creo que tiene de mis balas esto me llevo esto 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 también esto ok gracias gracias por la help si has armado me quedan poquitas balas me quedan nueve y esta me quedan algo vamos a seguir avanzando pero me ha killed perros ¿dónde están perros? creo que esta serie sí está mejorando así que así como sale esta partida así la va a subir compa ahí nomás quedó este juego tanto que me encanta como me miente con todo lo que me dice me dice que ya lo van a arreglar y no lo arreglan y yo le digo ¿por qué juegas con mis sentimientos? yo que te aprecio demasiado vamos a cubrirnos primero no tengo mirilla se la voy a poner esta voy a poner esta mientras aunque no mirilla no se la puedo quitar no creo que no sí un momento de punto nosotros así que eso está bien no quedaría más que buscar una mirilla mejor pero creo que ya entraron sí ya entraron aquí ¿por qué la puerta abierta? no es que no sé pero aquí huele extraño aquí me huele como a cobardes a gente que huye de mí porque yo soy un crack un crack master me regreso me regreso pochinki ¿por qué? porque aquí hay muchas casas así que no creo que tengamos verga no me disparan este es el problema es una cosa que creo que tiene que arreglar es ¿de dónde te disparan? ya te miré pero sube la vida ahí está ahí está a ver estoy corriendo una forma de salir de aquí sí si hay una forma de entrar hay una forma de salir a la huevo espérate olviden lo que dije no hay otra forma de salir ¿qué más para allá? ¿por qué mi cosco está dañado? oh le mal le queda mi 48 de protección ¿qué me dio en la cabeza? si es así que verga es no hay otra forma de salir ven aquí pincho y perro, no que muchos huevos esta les queda, verga 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 me inyecto, me inyecto quiero hasta quitar esta mirilla a esta arma pero no se como quitársela ahi esta, ya se lo quité ahi esta si, si, si si, si si, si si ¿Qué es eso? Iniciamos una muerte ahí, joven Vale, perro ¿Qué pasó? ¡Ay, nada más quedó! ¡Ay, güey! Verga Uy, uy, uy ¡No, no, 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 no! ¡Huevos, huevos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Una más, una más, una más, una más! ¡Casi muero! Tengo que meterme todo lo que tengo, men A ver, a ver Quiero esto, esto Ahí está Ahí no más quedó, compa ¡Uy! ¿Qué más me puedo llevar? ¿Qué más me puedo llevar de aquí? Y me llevo esto La 7, 62 7, 62 7, 62 7, 62 Mierda Mierda 7, 62, 7, 62, 7, 62 7, 62, 7, 62 7, 62, 7, 62 Ok, okidoki. No se porque me metí la bebida energizante pero ni pedo. Vámonos. Mira ya por dos, ya la tengo. Tomamos esta, y esta, y esta. Ahora sí. Ahora sí, vámonos de aquí. Este pez se acabó. Le toca correr. Snap, 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 snap. No podemos morir ahora. Sí, 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 sí. Si está un poco buena en la virilla. Me acuerdo que estamos cerca de aquí. Que debió avanzar, desde que empezamos, pero... Dije, mejor me voy a ver ese papuchín que está más safe porque hay más casas. Pero nada. Todo era mentira, mens. Esto fue. Me inviente. ¿Por qué? ¿Por qué fue con mis sentimientos? Ya llegué al punto. Llegando al punto, estamos safe. Quedamos 31 vivos. Ya, mátense, ¿no? Me acabé de matar tres. Piense que me iban a matar ahí, sinceramente. Subí para arriba. Vamos a subir. Escucho disparos. Sigo matando. Corre, 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 corre. Ya se fue. Adiós. Sigo avanzando, compa. ¡Lo maté! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué crack soy! ¡Maches! ¡Uy, uy, uy! ¡Allá va otro! ¡No, no, no! ¡Espérete! ¿Qué te estoy disparando ante ti? ¡Estúpido! ¡Me mataron! ¡No! ¡No! ¡Me mataron! ¡Su madre! ¡Ay, ay, ay! ¡En fin! Hasta aquí la partida de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbete, comparte con tus amigos, comparte con tu prima, tu primo, tu tío, tu tía, tu vecino. Con quien quieras. Y dile que suscríba a este canal porque estamos bien pinches cracks últimamente, menz. Y para que... Oh, suscríbete y activa la campanita para que no se te... Para que no se te pase la oportunidad de saber primero en saber más sobre este juego de Pug. O si quieres que suba un juego, coméntalo y trataré de subirlo más pronto que pueda. Nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Adiós.